Buenas noches para todos Muy felices estamos de compartir esta noche con todos ustedes Somos Murla La Margarita Y vamos a dejar parte de la actuación De Murla La Margarita 2024 Para este carnaval Espero que sea su agrado Les da muchas gracias a todos Murla La Margarita 2024 Que seduce y encadena Se abarra De la que la religión Que renace en un disfraz Rompe la calma los truenos de colos morgueros Rezos al cielo rogando pebreros Tipo al milagro Hoy me rindo a la orilla del altar Una vez más A comenzar No es ser lo de este amor al carnaval Ir a la rueda y otra vez a gozar La morganza y a un nuevo salto mortal Ya se afronta decir Nuestro diario vivir Entre certezas y las fantasías Un nuevo cartón le niega a perder Ese pego del ayer para soltarlo Por la ciudad No es ser la leyenda Que una vez al año Un dios ofensor Concede festejar Converso de licor Para mentirle al dolor El carnaval El carnaval El lugar ideal Donde todos permiten Criticar, cuestionar De paz y de escondidos En antipase No podrá callar Y no podrá Toda la hora Y las caradas El banque El banque En la fiesta No hay que explotar Tres personajes Tras una más cara Que igualar Si soy yo Aquel San tu esencia Carnaval Regresa cual un fiel amante Por el fértil de tu corazón Que sumen ganas elegantes En el pescante De un viejo canión Y nada cruza la avenida Y en cada esquina Te escucharán Que su canción Que nace con cada febrero Y jamás se termina La enamorada volvió Con renovada ilusión Regresa la margarita Su esterna pasión El carnaval Fuertes a palmas Criticar Sin piedad Demostra que esto Tienen defectos Ofrecer Su verdad La margarita Te canta Su salchito Ni correjo La hermosa de Manini Es un filerio Erespeante Pidiendo casi perdón A todos los cabildantes No les quedaba otra opción Que echar a la funcionaria Eso más que un ministerio Parece una inmobiliaria El fútbol boliviano Juega un charrúa famoso Acá también hizo historia Por ágil y habilidoso Los defensores lo persiguen Y él siempre escapando ser Dale bien, ya no es espetante Hay que citar a vencer Hay que armar Qué rica está la receta Criticar Sin piedra ni camiseta Sin dudar Al grano vamos directo A gozar El selfie con incorrecto La cosa se puso espesa Según algunos videos Que vienen desde Argentina Con los temidos saqueos Pero no son argentinos Los que aparecen firmados Son el malo que uruguayo Compraron su mercado Y con el medio Se puso en modo turista Viajando para Argentina Por cosas que necesita Traerse a un poco importante Al gozar bajo la bala Con Ricardo Ford Durante un fin de semana En tu barco Allá lo vamos directo A gozar El selfie con incorrecto Hecho de ser tan pocos Así que todo nos cueste Por esto el mayor hazaña De la gloriosa celeste Por su coraje y valor Por su estirpe que alucina A gozar de nuestra patria Así será grande Robina Que algo hubiera podido Y me parece muy raro Justito hacer la denuncia Después que la ningunearon Usted no desconfiaría Como viene la jugada Recía en un cargo No hubiera pasado nada Continúa la fusión Para que siga la fiesta En un cafaje entre estas Cuarteta del salpicón Cuando dicen su verdad Reparten leña parejo Porque era muy al reflejo De la actual realidad En este cuento asqueroso Del lobo en Caperucita Se prostituye a menores Porque ambos lo necesitan Los lobos ponen billetes En la vacía canata Para que haya Caperucita Tienen que haber pederastas También hay lobos hambrientos En los entornos cercanos El más aberrante cuento De acontecer cotidiano Que castigo hay que aplicar Conecta a las clases humanas Lo mínimo que merecen Es que se podrán encarar Mientras el lobo no está Lobo está El lobo está escondido En la habitación Y no se sabe Qué me va a pasar En eso La regla del juego Gira Y empieza a cambiar Gira Gira En base del lobo El misterio Y el miedo Empieza a aflorar Y aflora la duda De lo que es un juego O lo que es lo real El lobo se muestra Tan bueno y dulce Y todo va bien Él juega con mi inocencia Y le seduce Mi niñez La regla del lobo Y un lugar llena Otra vez Juega en silencio Pa' que no lo vean Y él siempre quiere otra vez Si yo no quiero Me obliga Se enoja Y las garras Me muestran Y empiezo a llorar No me importa Me pide No grites Que alguien me puede escuchar El miedo Me atrapa Me rata Me empuja Y no puedo zapar Es un juego Macabro Lo odio Desde esto Me quiero escapar Me sigue Me sigue Me sigue Me sigue Y ya no quiero jugar Mi paz se ha destruido Mi mente Mi alma Y todo va mal El lobo persigue Mi vida Mi cuerpo Yo corro Y me logra alcanzar Me alcanza Se queda Por más que no exista El lobo Siempre ganará Juguemos en el bosque Mientras el lobo No está Fuente Zafra El lobo se apuntó Hicieron ruir al lobo Segurice Y después que hicieron ruir al lobo No me digan que se van luciendo ustedes Se despiden ustedes Amigas y amigos Con el corazón de las gargantas La margarita Bueno, muchísimas gracias a todos Muy felices de estar compartiendo Nuevamente lo digo con todos ustedes Bueno, nos vamos Le vamos a dejar la bajada De la margarita 2024 Muchísimas gracias Y bueno Le vamos avisando El día 17 de diciembre En el Tejano Hacemos nuestro tablado Más que todos invitados Más que todos invitados a participar Esperamos Que también La gente de la copa Sate por ahí para colaborar Ah, y eso sí Hay algo muy importante Vamos a hacer Que la trama también Siga con un juguete En buen estado Lo vamos a A todos A recaudar en todos lados Y lo vamos a regalar A distintas instituciones Para lo que es Navidad Y después lo que sería Bueno, muchísimas gracias Para todos Muy buen carnal Para todos Los esperamos en el 17 Muchas gracias Si no hay correcto Es el 17 Espera a tener Apasionado Será maldito Me existir Por venerar Los más amados Que parte Su apasion Su redención Y su castigo Murgazos Es el motivo De mi sueño Delirante La más fiel Acompañante Del destino Elante De mi corazón Tiempo jugada Senta y disfraz Adiós barriadas Ya se va El camión se va El camión se va Todo va hasta el cielo Entonando el vuelo Su canción Vida Tiempo de partir El centro El destino Que los peregrinos Tienen que cumplir El camión se va El camión se va Otro barrio espera Solo una soltera Para enamorar Ya no hay nada más Solo deshojar Solo deshojar Está lo que invitan Hasta margarita A otro carnaval Oprender Oprender Adiós 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 Fuente esa palma Tiempo de partir Tiempo de partir El centro del destino De los peregrinos Tienen que cumplir El camión se va El camión se va Otro barrio espera Solo una soltera Solo una soltera Para enamorar Ya no hay nada más Solo deshojar Solo deshojar Está lo que invitan Hasta margarita Otro carnaval El camión se va Hasta margarita Todo lo que quiero Tengo nuestro vuelo Hasta margarita Fuente fuerte fuerte Un aplauso Para esta gran burga La margarita A ver La merida que pasa Absorba todo ese perfume Esa es una de las flores De las bargaritas El camión se va Que se nos viene Para arriba gente A ver La merida que pasa Vamos a ir 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 ¡Suscríbete al canal!